Son los primeros usuarios de la instalación renovada. Desde hoy, 15 de enero, y el próximo 31, la piscina cubierta acoge la actividad de todos los que han querido retomar la natación por libre. A la par, la Administración del Centro Deportivo da forma a los diferentes grupos y cursos que componen el grueso de los usuarios. La apertura coincide con algunos cambios, y es que se establecen dos grandes grupos en función de la edad para la inscripción de los escolares. Uno de ellos atenderá a los menores de 5 a 7 años y el segundo comprenderá a los escolares de 8 años en adelante. En cada grupo se impartirán los tres niveles de iniciación, perfeccionamiento o avanzado. Por otro lado, se mantiene el grupo de bebés cero para menores de 4 años acompañados de un adulto. A partir de hoy, estamos dando las altas a los usuarios de natación libre. Ayer avisamos con un SMS para que ya hoy pudieran pasarse y supieran que la instalación está abierta. Y a partir de hoy, lo que vamos a hacer es empezar a organizar las actividades para los usuarios que ya estaban con anterioridad al cierre de la instalación en los cursos. Esta semana próxima, yo creo que para el lunes, enviaremos un mensaje a todos aquellos usuarios que estaban dados de alta en los cursos. Y a partir de ahí, con los niños lo que haremos es una prueba de nivel para ver en qué grupo los encuadramos, intentando hacer grupos lo más homogéneos posible. A partir de ahí, vamos a mandarles un mensaje una vez que ya tengamos a esos niños encuadrados en su nivel para que accedan a la instalación y puedan reservar su plaza. Una vez que ya los usuarios que estaban en los cursos reservan su plaza, tiramos de la lista de espera, lista de espera que vamos a respetar, lista de espera que estaba con anterioridad al cierre de la instalación. Y finalmente, una vez que ya hayamos avisado a las listas de espera, pues abrimos el plazo para todo aquel que quiera inscribirse en cualquier curso. Hay una novedad que es que vamos a hacer grupos de media hora, antes eran todos los grupos de 45 minutos. Bueno, pues a partir de ahora vamos a establecer diferentes niveles, nivel 1, 2 y 3, pero en este caso hacemos nivel 1, 2 y 3 para bebés y nivel 1, 2 y 3 para niños. ¿Dónde vamos a determinar si un niño es bebé o ya está en el grupo de niños? Pues en la edad de 7, 8 años aproximadamente. No queremos cerrar una edad concreta, ¿por qué? Porque dependiendo de la complexión del niño puede que lo encuadremos en niño o en bebé. Y los bebés 1 que venían o acudían a la instalación con sus padres pasan a ser bebés 0. Es decir, los niños que van acompañados tienen menos de 4 añitos y entran al agua con un adulto. Desde el centro deportivo se retomará también el contacto con los diferentes colectivos que venían manteniendo acuerdos de colaboración para favorecer el acceso a la instalación por parte de sus socios. Se trata de asociaciones asistenciales como AFITA, ATAFEM o la Asociación Contra el Cáncer, que podrán retomar sus terapias a partir de próximas fechas. Hablamos de los colectivos como son Asociación Contra el Cáncer, AFITA, TADEN, ASANSUL. Con todos ellos tenemos previsto a partir de la semana que viene reunirnos y poder establecer un horario y unas normas. Básicamente respetando lo que había con anterioridad al cierre de la instalación. Y además ayer mandamos el SMS y eso ya ha hecho que las redes sociales y todo el mundo haya publicado un poquito y se están acercando. La verdad es que no para de acercarse usuario antiguo y usuario nuevo que tiene intención de darse de alta. En marcha están también otras clases y grupos de usuarios como el de mayores de 50 años, la natación terapéutica o la encaminada para mujeres embarazadas.